Tesla nació en la actual Croacia hace ya 160 años, pero su impresionante trabajo lo ha traído hasta nuestros días a caballo entre la genialidad y el mito. Hoy los seis inventos de Tesla que demuestran que era un visionario. A pesar de que Marconi fue el primero en transmitir ondas de radio a través del Atlántico y de que se le concedió el premio Nobel por la invención de este aparato, lo cierto es que para ello utilizó siete patentes de Tesla. Por esta razón existe una corriente que asegura que Tesla es el verdadero inventor de la radio. En 1898 Tesla llevó su nuevo invento, el telautómata, al lago de Madison Square Garden y consiguió algo que la gente de su época consideró magia, hacer navegar un barco de metal por control remoto. Esta patente sirvió como punto de partida para los mandos que hoy utilizamos. Antes de la lámpara fluorescente, la humanidad se iluminaba con lámparas de filamento que se calentaban mucho y eran poco eficientes, pero Nikola Tesla tenía unas en la manga y en 1893 mostró su invento en la Feria Mundial, una lámpara de descarga de vapor de mercurio a baja presión más brillante y éfica. Aunque algunas veces ciertos inventos ingeniosos no tienen aplicaciones prácticas, el motor de inducción no es uno de ellos. Alimentado con corriente alterna produce una energía constante que lo ha hecho imprescindible para su utilización en licuadoras, secadoras, molinos, ascensores... Y llegamos a uno de los inventos más conocidos y utilizados de Nikola Tesla, la corriente alterna. El campo magnético rotatorio hace que los electrones cambien de sentido también y se produzca corriente. Esta invención significó un antes y un después en el transporte de energía a largas distancias y de la disminución de la pérdida energética. Este sin duda es un invento más ilusionante y por eso lo hemos dejado para el final. Aunque hoy en día la bobina de Tesla solo se utiliza para experimentar con arcos voltaicos, el ingeniero croata la construyó con la intención de investigar cómo dotar al mundo de energía universal de manera inalámbrica. Por ahora su invento resulta completamente inviable debido al coste de la energía y a su poca practicidad en la transmisión. Pero nada impide que se siga investigando. Se dice que Nikola Tesla fue el hombre que inventó el siglo XX. ¿Tú qué crees?